La ciudad Son las 4 y cuarto, eh, 4 y cuarto Salimos a las 3 y media Tardamos 45 minutos para llegar Desde Puente Saavedra hasta el Obelisco ¿Qué tal el promedio? Es excelente Igual es un montón con el físico No, no, está bien Pero sí, es excelente Vinimos despacio, pero Con tránsito, mirá que Yo dije una hora y media, viste, y no estoy hablando Subtitulado por Jnkoil